El entreno ofensivo la toca por primera vez de la noche Benito Santiago Jr. Para Christian Doolittle que insiste en la pintura, ahora se sacó la corta y consiguió el que remarcado. Cuando las otras figuras de Mayagüez no han resultado efectivas en ofensiva, ha sido Jorge Pacheco cargando la ofensiva. Rompe el empate una vez más. Jordan Cintrón los hace pagar. Liberty, tu mundo, mejor conectado. Restando 45, insiste Doolittle, sacó la corta, falta y pídale la bendición. Entonces 23 a 21, apenas restan 46 segundos. Una gran anticipación de Olu Yobi en ese pase contra Romero. Se reivindica entonces Bayamón. De tres, una vez más la diferencia aquí en el rancho. Bayamón puede buscar el empate si la nota a distancia, pero va a buscarlo. De los 33 puntos, o sea un tercio de los puntos del equipo de los indios es de Jorge Pacheco. El inicio en este desafío lleva nueve y si anota este se coloca en doble cifra. En efecto, los vaqueros que van a buscar el empate a correr a la ofensiva. Cristian Doolittle, tiempo y espacio, y cobró. Balón llegó al fondo. Desde el segundo juego de la serie. Doolittle precisamente frente a Cintrón, buscarlo, hacerlo pagar en defensa. Viene Doolittle por aquí, por allá, va con el tiro. Noche, para Jordan Cintrón es su segunda falta personal. Viene Doolittle entonces. 5-5. Mucho más asertivo en la ofensiva Cristian Doolittle en el segundo. Mayagüe, oportunidad para que la ventaja llegue a doble cifra. De los vaqueros de Bayamón sí la notan al momento. Viene el captain bow a 15 pies. Patentada la yopadeja. Dos cuarenta en el reloj del tercer parcial. Viene Cristian Doolittle. Domina en fuerza y estatura. Georgie Pacheco y consigue el canasto en la pintura. Y esa es la tercera. Su tercera falta personal. Está fallando también. Caótico el partido al momento. Sale el puente aéreo con Romero. Agárrate que aquí fue. Subió liviano y bajó pesado. La falta fue abajo. Así que a sacar Bayamón viene Doolittle. Intentaba también el espíritu. Ha tenido muchas visitas al tiro libre la noche de hoy por ser tan asertivo. Entonces con ventaja de ocho y puede ser de nueve. Cristian Doolittle el segundo. Estuvo todo el tiempo y espacio del mundo para lanzar. Se acercan entonces a siete puntos. Viene Romero. Otro más. Esta vez con elegancia. Suavecita. Doolittle frente a Jordan Sintrón. Le abre la cancha para que juegue. No se la presta nadie. Es la individual. Le va a poner mollero. Cristian Doolittle sacó la corta. Y llegó. A sacar desde el costado Bayamón. Nuevamente jugando por medio de Cristian Doolittle. Doolittle frente a Matos. Otra vez. Va el tiro. No consigue. Busca el contacto físico y va el tiro libre. Le da ventaja de ocho puntos. Puede ser una más. Si anota esta segunda tirada. El reloj sigue su marcha. Y se está cerrando la brecha. Una vez más entre estos dos quintetos. Es Doolittle en la pintura. Fácil. El carazo completamente solo. Y es.